Te presento el nórdico de invierno antiácaros de Picolim Home, que te llegará embolsado en una funda de plástico y dentro de una caja de cartón. Lo puedes comprar en la tienda online colchones.es y en su red de tiendas físicas. Este nórdico tiene un gramaje de 400, adecuado para temperaturas muy bajas en el invierno, ya que nos va a proporcionar calor durante toda la noche. Su tejido exterior es de 100% microfibra Silk Touch, con efecto pluma, súper suave al tacto. El núcleo es de fibra hueca siliconada Ecolofil, con tacto plumón, transpirable, higiénica y con tratamiento antiácaros, por lo que es perfecta para personas alérgicas. Al ser de fibra, se puede lavar a máquina a una temperatura máxima de 30 grados. Cuenta con el certificado OECOTEX, que confirma que los tejidos del producto están exentos de sustancias nocivas.